¿Qué es el hipertiroidismo? El hipertiroidismo es una enfermedad en la cual el tiroides fabrica de forma exagerada hormonas tiroideas. Estas hormonas tiroideas llegan en la periferia del organismo y determinan varios efectos, aceleran el metabolismo, aceleran todos los procesos del cuerpo. El hipertiroidismo es una enfermedad frecuente y es más frecuente en mujeres en general debido al hecho que las mujeres presentan más fideles autoinmunes. En general suele rodear un 1% de la población general. Gracias. Los síntomas del hipertiroidismo son debidos a la producción excesiva de hormona tiroidea. Estas hormonas, una vez que llegan en la sangre, de aquí se van distribuyendo en todo el cuerpo y aceleran todos los procesos, todos los metabolismo. El paciente al principio puede pensar que pasa por un periodo de estrés, sería como un estrés like. Es más acelerado, tiene insomnio, puede tener palpitaciones, ansiedad y después también pueden aparecer alteraciones del tránsito intestinal, por ejemplo diareas, también puede tolerar peor el calor, también puede presentar una piel más fina, más húmeda, un cabello más fino, más friable. A largo plazo el hipertiroidismo, una vez que sea instaurado, puede dar también palpitaciones, puede dar también otras complicaciones cardiovasculares y también afectar la masa ósea. El tratamiento del hipertiroidismo depende de la gravedad, de los síntomas y también de la causa del hipertiroidismo. En primer lugar, si estamos delante de un hipertiroidismo importante, tenemos que parar la producción de hormonas tiroideas por el tiroides y para esto utilizamos unos fármacos que bloquean la fabricación de hormonas tiroideas. En segundo lugar, tenemos que frenar la respuesta de nuestro cuerpo a las hormonas tiroideas y para esto utilizamos, por una parte, unos fármacos que se llaman beta bloqueantes, que lo que hacen es bloquean, digamos, la respuesta acelerada de nuestro cuerpo en general, como por ejemplo las pulsaciones, las palpitaciones, la taquicardia. Y por otra parte, estamos intentando tranquilizar la parte central, el insomnio, la ansiedad, y para esto podemos utilizar medicamentos así llamados ansiolíticos. Una vez que hemos controlado el hipertiroidismo, tenemos que esperar, podemos esperar hasta un año y medio para ver si la causa del hipertiroidismo, si ha sido autoinmune, desaparece y si nosotros o el paciente se va a currar de forma espontánea. Pero si esto no pasa o si estamos delante de un bocio o un nódulo grande que procede más de las hormonas, tenemos que pensar en un tratamiento definitivo. Para esto tenemos dos posibilidades, o tratamiento con yodo radioactivo, que se puede dar por vía oral o endovenoso, o cirugía. Una persona con hipertiroidismo, en general, tiene que seguir el mismo destino como con la población general. Ahora bien, si estamos en la fase de hipertiroidismo severo, es obvio que no podemos realizar todo el ejercicio físico que nos gustaría realizar y tenemos que intentar no acelerar nuestro corazón. ¿Y en la alimentación? Pues en la alimentación, a lo mejor una persona con hipertiroidismo franco, clínicamente manifiesto, o sea, que tiene síntomas, no debería exagerar el consumo de yodo. Y después de la cirugía, a lo mejor, pues después de la cirugía sí que durante 48 horas puede estar la calidad de vida algo más afectada por el descanso necesario. Pero una vez que esté tratado, no tiene ningún tipo de limitación en la calidad de vida, ni en la vida profesional, laboral, en la fertilidad o en la sexualidad. Una persona que acaba de ser diagnosticada con hipertiroidismo tiene que pensar que es una enfermedad, que es una enfermedad benigna, que tiene cura y que no va a tener la vida afectada por esta misma enfermedad. Y al mismo tiempo tiene que seguir los pasos y el tratamiento y entender que a veces el estrés que nota la ansiedad es debido al hipertiroidismo mismo y que a lo mejor esto será lo más difícil de controlar al proceso de la enfermedad. Pero que los médicos estamos aquí para acompañarle y para llevarle a un final positivo, absoluto.